Fernando Villavicencio estuvo en Colombia y acusó a Pia Córdoba de supuestos vínculos de lavado de activos. El asesinado candidato presidencial ecuatoriano vinculó a la congresista colombiana con el expresidente del vecino país, Rafael Correa, y con el extraditado Alex Zapp. Fernando Villavicencio fue último a batiros en la tarde del miércoles 9 de agosto, tras salir de un mitin político en la ciudad de Quito. El nombre del candidato presidencial que aparecía según las encuestas para las próximas elecciones en Ecuador era reconocido en Colombia porque como asambleísta de ese país visitó Colombia, donde hizo una fuerte denuncia contra Pia Córdoba y Rafael Correa, a quienes vinculaba con el extraditado Alex Zapp, una de las piezas claves de Nicolás Maduro en Venezuela. Los vínculos de Pia Córdoba con el régimen venezolano y el testaferro Alex Zapp se había dado a conocer mediante un correo electrónico al que tuvo acceso Villavicencio. En la comunicación digital, la congresista colombiana se comunicaba con un funcionario del servicio bolivariano de la inteligencia nacional SEBIN, exponiendo el retraso en uno de los pagos de dinero.